Racky Miquelwai Los bandoleros A los mejores Si la ves La quiero Y estoy desesperado Porque vuelva a mí Si la ves No lo he olvidado Y que lloro Como un niño Desde que Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella Yo me he vuelto loco Que mi vida se va poco a poco Dile que no Puro Dance Sessions Let's go DJ Nino La de ella más que yo la quiero Y aunque pase el tiempo Todavía yo la deseo Quiero volver a tenerla en mi frase Y no puedo Y aunque se haya ido Todavía traño su peso Y la de ella que desde que se fue Ya no es igual Yo no como un niño Y yo no lo puedo ver Quiero volverla a besar Quiero volverla a tocar Quiero volver conmigo Estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella Yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimiento Dime como aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para quien seguir Yo trabajo con la ilusión Que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego No es para ti bebé Para mí búscate en casa Y para ti busco un sueño Tony Doys Y entonces ¿qué hacemos? Sin más Quizás jamás te había No debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura No hay gola nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo no tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyéndote creer Su fue verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón No lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? ¿Cómo buscaste a que me quieras? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura No hay gola nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Si pudieras ver como estoy Mucho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a huevo se dice inrolar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celo real Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso tú estás con él Mezclando Yo te amo Hola soy yo De verdad te estoy llamando para decirte Que lo nuestro no puede continuar Espero que puedes entenderlo Y ya no te lo busqué Y ya está Hoy ha terminado El amor de los dos Dices amor de tanto Que a veces fue el miedo Y no sentirás nada Pero pronto verás El amor que te di Nadie lo rivalará De muchas para siempre Sin explicación Y entre tus maletas En mi corazón Mi corazón Te vas a decir nada Sin portarte mi dolor Pero sé que algún día Sentirás lo que yo Y llorarás Y te recordarás Aquellos bellos momentos Que solo conmigo has de pasar Y llorarás Y te arrepentirás Y si Cuando te sientas sola Tu ganas de amar Y llorarás George Reynolds Pa' qué me vas a amar Si yo te di adiós Si yo me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas Me vale un peso Pa' qué me vas a amar Pa' qué Si estamos en otra etapa Y yo te olvidé Si por ti me jodí Caí y me levanté Con el que te venías Ya se fue Me han llegado Par de razones Que ya he roto corazones A tanto llenar vacíos Que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño Hacelo sin condones Y con razón Tan poquito te dolió De cora que no fui yo El que la nave despegó Y tu corazón Y yo estar Siempre me extrañarás Baby Pa' qué me vas a amar Si yo te di adiós Si yo me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras Arrepentía Pensando en mí Mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento en mi amor Solo me di mi lugar Busco otro corazón con el que jugar A ti fui religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Nadie sabe que estoy muriendo Que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo Que me agota el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto oro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Ya no te olvido Ya estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y no te tengo Aquí conmigo Ya no te olvido Ya estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y si no te tengo Me siento perdido Y aquí mi corazón no se levanta Y es que yo también Arrepentido Fui mal y sé que eso tú no lo aguantas Por más que trato Vuelve conmigo Nadie sabe Que me muero Que me estoy muriendo por ti Nadie Sabe Que me muero Nadie sabe Que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodille del dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto oro en este infierno Nadie se imagina Bien detrás de mi disfraz No te puedo olvidar Yo no te olvido Ya estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y no te tengo Aquí conmigo Yo no te olvido Ya estoy llorando O sufriendo O muriendo Vuelve conmigo Que me estoy cayendo Y si no te tengo Me siento perdido Ay mi Dios Impresionero Y más grande dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien Ya tú verás Que no es igual Lo vas a lamentar Mamita Que Dios te bendiga Y que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor Que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno mami Perfecto Que tú quieres Que te diga Que yo soy perfecto Ay mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo En español Inglés Hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gusta Entonces me voy The grass always looks greener On the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece No pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión Yo no me niego a sus brazos Que son tensioneros Y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestas con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mezclando George Raymond Todavía llevó su nombre En mi cuaderno Para que sepas que Yo aún le estoy queriendo Todavía llevó su nombre En mi cuaderno Para que sepas que Yo aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago Para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón No quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Toda la noche Solo sé llorar Más que no dime cómo puedo olvidar Más que no dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir Yo sé llorar Todavía llegó su nombre En mi cuaderno Para que sepas que Yo aún le estoy sufriendo Escucha Lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú te vas a salir No me vas a morir Si no yo te estuviera hoy Y aquí cantando junto a ti Y no te miento Es por todo lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente así es el destino El odoro y se te va a parar No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí No arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor Que me cruzaste y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Claro camina solo Sin nadie puesta a la acera Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno Toda esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a malnacir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Y después de la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Paso trucos ya me lo sé Eso es duro de los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Paso trucos ya me lo sé Eso es duro de los pases Tú sabes cuánto te quiero Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones Solo he oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el celosero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodías Tú me haces falta Baby de noche y de día Si tú hicieras No existiría Esta fue el día Yo te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Como podrás respirar Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió Baby No quiero verte llorar por mí Entiendo no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro No va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo cara Si preguntan por ti Diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Su cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Su cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Pura Dance Sessions con DJ Entiende que se siente Corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes Y te deja que se lo muertes Entiende que soy diferente De tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver Pero no debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, 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 eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yeah Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Baby, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Mezclando George Traynor Y ahora lloras por mí Y ahora no me amedas Después que tú me dices Y ahora lloras por mí Porque me perdiste No es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mí Porque no me encuentro a tu lado Te acuerdas de aquel tiempo lindo que hemos pasado Después que tú te estabas enamorado Y por solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y ahora lloras por mí Preguntas que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida Me encontré algo mejor Y quieres empezar la relación Y yo repitiendo que la nuestro family se acabó No niego que hubiera momentos que deseo Pero por esas palabras me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda era verdadero Lo siento Pero tu tiempo pasó Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora no me encuentras Después que tú me dices Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? Porque me perdiste Porque me perdiste Eso es por ofenderte Eso es lo que recuerdes Tú no sabes lo que tienes Hasta que lo quieres Y ahora espera verás Después que tú me dices Y ahora lloras por mí ¿Por qué me perdiste? ¿Por qué me perdiste? Y no me encuentro con mensaje ni llamada Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada May, si tú no estás, no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamos un viaje plan de humo De momento mis sueños se empañan Tus padres se sañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los philly Aborrecido, ya no tengo con quién ir a chile Porque desde que te fuiste no duermo despierto como un búho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quieren prender y no tiene el motor Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la peleón en casa Chao amor, que te vaya bien Y no llores que nada servirá Chao amor, tripera otro tren Porque el mío no tiene cuerpo ya Y qué distinto hubiera sido Tú me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón Estarías llorando Y qué distinto hubiera sido Que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor Si me hubieras dado un beso En vez de un engaño Le diste el corazón al hombre equivocado Pero te pagó como tú me habías pagado No me alegra tu mal Pero busco otro camino Ya yo te perdoné Pero también te hecha el olvido Chao amor, que te vaya bien Y no llores que nada servirá Chao amor, tripera otro tren Porque el mío no tiene cuerpo ya Tú me mentiste, me dejaste triste La cosa que hiciste Siempre te esperiste Ya yo te perdona Tú me lo abandona Tú me volvés contigo Mami, dime cómo Chao amor, di que te vaya bien Y no llores que de nada servirá Chao amor, espera otro tren Porque el mío no tiene cuerpo ya Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa de la noche La molestó y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ay, vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ay, 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 ay Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente aquí frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Más, baby Quisiera volver a mal De volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a mal De volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta Y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo En ti los ojos de Dios Te di tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día Te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Dímese algún día chica Yo te fallé Cometí mis errores Pero jamás te fui infiel Nunca me atreví Abandonarte sin pensar En las cosas bonitas Que entre nosotros Pudieron pasar Tus besos Tus caricias Tus formas de hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día Yo me vuelvo a enamorarme Aseguraré que ya tengas Tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla Y no te miente Mis ojos se acostumbraron Para ti solamente yo Y yo el amor Que tu presencia se disolvió Entre el odio El rincón Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amar De volver a querer De volver a tener Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco gritando Como un loco gritando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Y sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo existiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh no No puedo así Tenerte y perderte Aceptar o tirarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecer Me dio cuenta Y aunque tu padre No puedo así Tenerte y perderte Aceptar o tirarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecer Me dio cuenta En tu vida Por delante Vengo a encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste Fui mujer Y vuelve que voy a morir En tu vida En tu vida Por delante Vengo a encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste Mi mujer Y vuelve que voy a morir Y vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vete Por favor Vuelve y el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vete Por favor Vuelve y el dolor me mata Y vuelve y explícame ¿Por qué te fuiste Tan duro me heriste Por favor vuelve Ya vota Así que describe Y explícame Si tanto que amé Porque me olvidas Y me dejan Sé que te dijeron De mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron Que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no quiero despedir ¿Qué es eso? Si piensas en mí De cinco entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Te sueño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Yo te lo decía Que eres la nena mía Y tú siempre conmigo Con la magia y manía que ulería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me cortasía porque sería Que el destino no separaría Pero si dos almas se quieren Nunca se rompen la guía Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres despedir Yo soy tu caballero Maikú Guerrero Yo tengo de todo menos De tu amor verdadero Que se entera el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo Que en mi mente te mantengo Tengo sueños intensos Que te como a beso Que te hago exceso Y me levanto con eso De tu recuerdo Yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua En el piso En la cama Y en mi pecho Como siempre Tú te fijas en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Si tú supieras cuando estoy sufriendo Porque se dijo que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Ey, vítale un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Me curó mi ferida Me devolvió la alegría Que daba por mi vida Ahora yo soy mi vida Me curó mi ferida Me devolvió la alegría Que daba por mi vida ¡Tembra! Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Ya me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Ya me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado Y ya no vuelvo más Pa' atrás Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar Y suspirar Ahora soy Prince No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Y me dejes en paz Ya hay otro en mi vida Me curó mi ferida Me devolvió la alegría Que daba por mi vida Ya hay otro en mi vida Me curó mi ferida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un día O se lo dice tú O se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me cabrona tanto Que no soporto el que te beses Hoy te quiero pa mi solo Voy a bajar con la pistola Un 38 en la cintura que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte Carlos Crespo que te gusta capotear Mientras me fumo un Crespo que me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo arrecha Olvida las penas bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Haciendo el sexo amigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te doa Hoy, tú te vas a llevar conmigo Aunque yo me busco el mío Se lo dice tú o se lo digo yo Ahora es donde de tu corazón soy yo No te digas nada Se dice que se te ha visto con la calle un vagado Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Yo solo quiso llorar Pero tú no amas Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto con la calle un vagado Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Se te va a llorar Se te va a llorar 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 Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la calle un vagado Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Ojalá que lo que busques marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe y que te vaya bien, vaya bien Ojalá que lo que busques marca más de lo que pierdes Dejándome aquí, así, moribundo Moribundo Te la quiero, te la quise Sefe, tú serás mi princesa Bien suave, suavecito como será Ojo chinado como una muñeca Y me enundí tardar solo por su belleza Pero ya no voy a sufrir por ti Consigue a estos román que no harás por mí Sacamos el amor que yo tenía pa' darte Ya me cansé de robarte Pero dime, baby, cuál es tu falsedad Pero dice que me amas y por qué te marchas Me acusas de maltrato y de infidelidad Pero todo es mentira, nada eso es de verdad Que ciegas con las mentiras de tus amigas Pero ya no te dice que conmigo quieren estar En lo más profundo de tu alma, sé que me amas Después que estés feliz te juro viviré en paz Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien, vaya bien Ojalá que lo que busques Marca más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Con el fondo George Reynolds Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que voy Vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo Yo sé que usted también En mi cama y en mi caso quiere amanecer Los dos desnudos Yo quedo así de acaricia la brisa Y al fin de la jornada En total una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías sintiendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los tres esos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que voy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Porque negarlo mas Porque luchar Tú eres la que a mi me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces tu amor Pasemos esas ganas de amar ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Se lo ando No me chocas a ver que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda George Reynolds Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estas sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero Se presentan los del entorno Yandari Justin con el Andy Con el Andy Rivera Presentando la nueva gira Yandari Justin punto com Jajaja Lodeloentone punto com Andy Rivera Ey 100% humildad 100% en Tony Ey Julio H y el High Son lo que debo es lo que hay Mezclando George Reynold Estas sintiendo lo que no O El 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 Gracias.